¡Suscríbete al canal! 9.100 estamos los cuartos del mundo y me ha comentado vos que si gano una más me pongo el primero o el segundo porque él tiene como 10 puntos más que yo que eso es una partida así que lo hemos conseguido pero tranquilo gente que alguno dirá Guille tío pero no las has grabado las partidas que pasa las partidas donde están Guille traelas que nos interesa eso nos interesa la chicha las partidas la calidad el gameplay todo tranquilo gente voy a poneros una partida de fondo que hemos jugado ayer porque así mientras os comento un par de cosas que la primera es que bueno lo primero que ya sabes que yo he estado jugando siempre en solo no en plan en ningún momento he llegado incluso legendario 3 jugando solo pero los del top la mayoría que han llegado a legendario que por cierto solamente han llegado unas 15 personas ahora ya 14 creo que hicimos el número 10 o 13 en subir no me acuerdo no tiene tanta importancia porque lo que mola es ser el primero pero bueno oye hemos llegado ahí bastante rápido tal y para el vídeo gente os lo voy a traer y como comento he jugado gente en dúo porque en dúo tiene como más recompensa que jugar en equipo porque en equipo tienes ya un equipo ya consolidado pero ganas muy pocos puntos tengo entendido aunque si pierdes pierdes una barbaridad ganar ganas muy muy pocos en solo ganas más pero tienes la posibilidad de jugar contra equipos o contra dúos y encima a lo mejor te toca un random en el equipo que es muy malo y es imposible ganar la partida ¿no? entonces gente hicimos la estrategia de jugar con dúo y jugamos con el grandísimo de maury que estaba por aquí en todas las partidas que como veis en ninguna vais a ver ninguna derrota o sea aquí en el registro no hay ninguna derrota pero ni siquiera entre partidas hay ninguna derrota tío aún así os hago spoiler estuve jugando 4 o 5 horas porque quería tenerlo ya quería este vídeo hoy 100% y perdimos una o dos partidas o sea con maury creo que perdí solamente una pero yo os digo que perdí unas 2 o 3 partidas como mucho que al final perdiendo una partida a lo mejor perdías 180 puntos 150 y ganabas a lo mejor lo que más pasaba es que te dieran 20 puntos o así o sea que si haces cuentas es como jugar entre 5 o 10 partidas para recuperar vale vamos a poneros esta rondita donde esta peña como veis le genera 3 todos creo que estaban todos muy cerca de subir a maestro y cuando les ganamos a los de Biso y Subeme que son creo que de un equipo competitivo o no lo sé lo que sí que sé es que son italianos y maury es italiano y quería maury también llegar a maestro y me dijo oye guille jugamos alguna más y subo también yo maestro y también maury subió a maestro pues porque estaba cerquita y como yo subí dije venga va vamos también a jugar un poquito más que por eso estoy el 4 del mundo porque juego una partida más en maestro y ahí estábamos gente por cierto os voy a poner una partida bueno este león era muy malo la primera partida lo jugó horrible esta segunda hizo mucho más pero supongo que era también porque cambiamos de línea y tal pero yo aún así tenía que ir contra la coleta porque así podía encerrarla y así no tirarla y percargar la coleta a la caja porque era una barbaridad vais a ver que esta partida también al final hay una cosa súper épica y tranquilos que os voy a poner 2 o 3 partidas incluso jugando yo ayer súper concentrado a las 2 y media 3 de la mañana porque esto lo subí ayer por anoche que dije por mis huevos gente lo tengo que conseguir hoy vais a ver gente la última partida de ayer bueno vais a ver la que se lió ayer que subimos 10 puntos por partida me quedé a un punto la última partida fue epiquísima y no lo digo chavales para que os queréis de verdad fue una partida súper épica o sea vais a flipar con la partida y perdonad por si me habéis muy callado muy cansado muy concentrado o sea era muy tarde estaba jugando durante 5 horas me quedaba muy poco quería subir tenía en mi mente que a lo mejor no podíamos subir hoy por lo que fuera porque perdíamos alguna partida y estábamos fuera claro es que perder una partida ayer era ya digis porque perdíase 150 y eran como 10 partidas para recuperar por lo tanto eran 2 horas más y ni de coña me iba a quedar yo jugando hasta las 7 de la mañana o así o sea que estaba todo como súper complicado así que gente ahora cuando acabe esta partida os pongo las partidas de ayer como digo full callado concentrado perdonad si no estoy muy energético si no soy muy yo pero en parte también ahí está la magia porque estaba full real full serio y muy muy callado lo vais a ver después aquí como veis gente íbamos destrozando de paliza pero claro van Colette y con Colt y mirad la reventada que nos está metiendo que casi nos remonta la partida con esa ulti de Mandy creo que la remontan o casi 37% a 29% el león que en la partida esta ha hecho un poco más pero aún no ha hecho una locura máxima estamos jugando aquí con los primeros de Italia ganamos por un 2% pero bien la Colette y la Mandy y aquí conseguimos gente la super para encerrar a la Mandy a última hora que si no gente bueno bien el gol también si no gente esto era perdida 100% y era 1-1 y se podía haber liado muchísimo tío pues así gente habían 2 o 3 partidas también que jugamos muy muy tensas no sé si ahora me acuerdo de alguna más jugamos más no solamente estas abajo también había alguna más que como digo perdimos una pero como veis también aquí todas en dúo menos un par que jugamos en equipo pero en equipo ganábamos muy poco y en solo gente es muy muy complicado subir por no decir casi imposible o sea hay mucha gente en el top bueno la mayoría por no decir todos han subido en dúo incluso en equipo algunos y nosotros también pues dijimos venga va pasamos de jugar solo vamos a subir hoy en dúo con el grande de Mauri tío subimos de una y eso gente lo conseguimos os voy a dejar gente las partidas ahora a continuación de cómo subimos porque de verdad vais a flipar con todo lo que pasó también tened en cuenta que había esta tensión porque estamos super cerquita de subir a maestro que yo entiendo también que subir a maestro tan rápido es más complicado no porque sea muy difícil hay que ser muy bueno sino por la gente porque hay muy poca gente que esté en ligas muy altas todavía aunque ahora hay más que hace ya unos días o sea ahora te dan más celo antes era mucho peor pero eso esto en un futuro será mucho más fácil subir a maestro porque habrá más gente maestro más gente legendario 3 y será mucho más fácil pero ahora hay menos gente y como que se te puede liar más porque también los compañeros que te tocan porque ganas 20 de elo y te quitan 150 cosas así que son una barbaridad pero bueno gente no me enrollo os dejo con las partidas y la última gente gozarla porque bueno yo me callo gente y disfruten del espectáculo nos vemos bueno tendré que jugar yo derecha el po me lo quitan se viene pam pam vg x pam bella niega gente se viene primera vez jugando esta skin que me tocó en un star drop os lo había comentado pero perdón que no puedo hablar mucho porque es un poco tarde la verdad y no quiero despertar a nadie vale están en legendario bien nos estarán 20 puntos espero nos quedan 40 puntos gente para que sepan vale contra el spike por suerte sabemos esquivar pulveras vale se ha rayado vale se ha rayado viene el bo no viene el bo no viene el bo ah lo matamos pero morimos vale bien maurica mata el bo vale bien bien 5-0 tenemos fureta gente nos ha salido rentable matar al spike aunque hayamos muerto ahí por la ulti guau el bro que ha roto todo tío se queda una bala de spike tío me va a disparar el bo no otra vez que no morimos otra vez por el spike de mierda no mi toretta cura más que la ulti del spike no sabía eso tú vale 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 el bo es malilla eh el bo es malilla bien 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 uff tenemos triple counter pero nos la pelado eh mala mía un poco en verdad eh porque ahí debería haber tanqueado yo tío el abelos español me suena a mi vale va a ser complicada la partida eh esta partida ha estado muy bien pero se puede liar muchísimo tío nos hacen bueno se puede decir que triple counter eh spike a la pan el bo a la yesi y el broc al charlie tío que la que está más contada es la charlie porque tiene la rusta a la izquierda pero el broc le abre la hierba tío ah ese me da wow me ha dado el milagro vale me voy a matar el elper otra vez pero abrí el bo lo bueno es que maury ha ido pillando gemas treta abajo esta vez eh bien las pillo yo todas tranqui brak muerto lo queda spike voy a pasar por aquí vale ya está bien gente subiremos con esta partida yo creo que no yo creo que otra más chavales yo sinceramente quiero poner solo la última si no pero grabo también aquí por si acaso subimos ya y a malas tío yo creo que pondré esta en caso de que no subamos bueno vamos a verlo le damos nos quedan ocho tío nos quedan ocho puntos venga vamos para allá vale chavales estamos en la última si es que ganamos de camino a maestro mapa abierto el larry por el lado es bueno eh vale vamos con meg voy a ir vida tío en vez de tanquear no dos gian vale no dos gian chavales 100% subimos con esto eh hay que sacar la cadera como sea eh si me ha contra dos tú pero la piper no ha dado ni una detes y me da el dina pero la meg tío es la hostia calma 10 para mi el dina y el larry la ha reventado el maury que buena bien la mega es buen pique eh se aguanta un montón el medio tío tiene como 12.000 de vida y tiene como una segunda vida la vez no me dan ni una perfecto el coda ha sido muy mal pique galletina que bien lo ha hecho gracias 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 les he pagado gente les he pagado para que me dejaran marcar vale 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 gente camino a maestro acaba aquí eh el episodio 4 tío 4 o 5 4 no? se gana 100% no se veis los nombres porque estamos en maestro tío gallet aquí si que me han dado se pone más serio es la peña esta aquí si que me están dando más pero como tengo a dos disparando y tal maury se va a colar ahora por el lado perdón godji en este caso vale no se ha reventado el colte ahora si que lo ha hecho muy bien uff casi mato la pipes era imparable eso eh bueno vale vale me tengo que guardar el gadget eh tengo que usarlo ahora tío hay que esquivar un poquito más tío vale uno suelo una que una voy al dino voy a jugar ahí por luego vale voy al audi si hazme la pipes viene por aquí ayuda si si puede ser que si suba puede ser que si suba si o no por favor tiene que ser más 8 o 10 no me lo puedo creer es una broma 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 estoy flipando chaval lo del frank amigote tu baneo frank aquí una charlie es buena león tenemos león meig perfecto lo malo que la meig va a fedear mucho a los churritos eh vamos a ir con un thrower en la última pero yo quiero jugar león león velocidad esa es me la dejan perfecta lo malo que tienen mucha vida eh y el sprout los tiene que bajar de 6 balas eh que tienen 8000 de vida 9000 10.000 nosotros 8000 tío nos sacan bastante vida eh que tiene que bajar la acción que tiene que bajar la acción no se van a dar una como si llega el chakra venga de costa ¿Vamos a sacar una bala de matas? Ya tienes la Bíblia. No muere. No muere nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los vídeos de por sí. O sea. Descubro están gustando muchísimo. Pues la serie está llegando a maestro. Más todavía. Entonces. he pensado quizás en subir otra cuenta mía. A maestro. ¿Qué pasa? Que solo tengo Dina, Brog, Bob. Personajes que si me banean uno. No puedo jugar nada. Y son personajes también como. El Carl, el Brog, el Dina. Que tienen mucho content. Y va a ser imposible llegar a maestro. Entonces, he pensado que quizás queréis que intente el top 1 del mundo. Porque quizás estoy a dos partidas. Y quizás puedo conseguir el top 1. Pero bueno si no puedo eso quizás puedo traer gameplays y partidas en maestro. O sea, seguir jugando con esta cuenta Para que veáis como es maestro al máximo nivel Además, como dato, no puedo bajar de 9000 Yo, en 9000 puntos, va a ser Lo mínimo que tenga O sea, yo de 9000 no puedo bajar Cuando estás en maestro una vez, me han contado que no puedes bajar Yo aún no he perdido en maestro, pero me han dicho El costiker, que es el número 14 Que de 9000 no bajas Cuando llegas a maestro una vez, no puedes bajar Hasta supongo que cabe la temporada que acaba en todavía 22 días Entonces, gente, como en la cuota secundaria No tengo muchos personajes y tal, aunque lo podría intentar Pero no lo creo, porque será muy complicado A legendario podría de calle, pero maestro ya Es otra cosa, aunque si queréis Lo podría intentar, pero también si queréis Dejádmelo por favor en los comentarios, pues podría Intentar el top 1 y además Seguir trayendo partidas, ya más para el vídeo Más relajadas, porque estamos ya en maestro Ya más comentando el draft, comentando las partidas Y tal, así que a lo mejor queréis que Traiga ya sus partidas en maestro, más comentadas Y más enseñando un poquito, porque ya estamos en maestro Y además también, pues jugaremos contra gente Más top, porque ya supongo que me enfrentaré Solamente a legendarios 3, como muy bajo Y en el futuro, pues más todavía Porque habrá más gente en maestro Y será ya otro level Entonces eso, gente, dejádmelo por comentarios ¿Qué os parece? Si os molaría también, pues que siguiera Y si no, pues oye, me decís Vídeo, tío, ya he subido maestro No queremos más maestro Subir ya los vídeos de siempre, más normales Que por cierto, esos vídeos ya siempre los voy a seguir subiendo O sea, no voy a subir solamente rankets Así que eso, gente Vosotros mandáis Espero que el vídeo, gente, lo hayáis gozado Besazo, gente, de mañana con el siguiente vídeo Chao, chao, gente, un abrazo, nos vemos Adiós Gracias.